¿Qué pasa Impudence? Hoy toca el volumen 3 de Lorenzo Pazaglia. Hemos hecho una primera parte y una segunda parte de las cuales hemos reservado dos fragancias que irán directamente a la final. Aquí nos vamos a encontrar con cuatro fragancias más que la verdad están súper súper bien. Bienvenidos o bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es George y este pequeño mundo de fragancias y perfumes es de Impudence George Fraganes. Si te gustan los perfumes y las fragancias estás en el sitio correcto. Así que corre, suscríbete al canal ahora mismo. Bueno, como os digo, hoy nos toca el volumen 3 de Lorenzo Pazaglia. Si bien en la última había luces y sombras dentro de las últimas cuatro y aunque son buenas todas, me costó un poquito mandar una a la final en esta me va a costar bastante más pero porque todas son buenísimas. Así que si quieres saber más sobre ellas quédate conmigo que comenzamos después de la intro. La primera fragancia de hoy es Sexy. Sexy, al principio pensé que iba a ser una evolución de Black Sea. Pensé que me encontraba nuevamente con otra fragancia marina como Black Sea o algo por el estilo pero para nada, nada que ver con Black Sea y desde luego sí es una fragancia marina pero con un giro. Sí que es verdad que en su salida nos vamos a encontrar con una parte tradicional, con cítricos, con una parte marina obviamente porque tiene notas saladas, tiene notas de alga pero las tiene en el corazón que es donde las vamos a notar más. También tiene patchouli, nos vamos a encontrar con higo, nos vamos a encontrar con Mirto y hasta ahí, bueno, todo parecería la típica fragancia marina pero hay que decir que tiene un giro importante y es que en su salida consta con menta y absenta. Es verdad que yo la absenta no la noto tanto pero la menta sí se nota bastante. Es un perfume cuya salida tiene ese golpe de menta fuerte que lo hace muy fresco. Se va juntando con esas notas cítricas en las que, bueno, pues puedes tener de todo. Tienes desde cidra, yuzu, mandarina, de todo tipo y la verdad que lo hace un perfume que en su salida es muy, muy rico. Vamos a fregarlo aquí. Vale, y como os digo, lo primero que se nota es esa parte frágica de menta con títricos, naranja, mandarina, se nota bastante. Esa menta se va a ir apagando. Y luego hay una parte como ozónica que está en la salida. Aunque la declara en las notas de corazón, yo realmente esa parte ozónica se la veo muchísimo más en la salida. A medida que la fragancia va pasando, todavía no, vamos a encontrar una parte de flores blancas que le dan como mucha, mucha limpieza. Sigue manteniéndose esa parte de menta, es que es constante esa parte de menta que es bastante prominente, aunque llegado a un punto va a ir bajándose y va a ir viendo esas notas saladas que van saliendo. Dice que tiene ámbar gris, obviamente se van a empezar a notar las algas más adelante y la verdad que es una fragancia muy, muy rica. Sobre todo por ese plus que le da el hecho de ser una fragancia marina con esa menta que es como muy, muy refrescante. La voy a probar en piel y sabéis que siempre varía un poco de piel al plóter. Aquí es más profunda. No se nota tanto la menta aquí. Incluso aquí se notaría como un poquito más ozónica. Sí que se notan los cítricos, pero se nota menos que en el papel. Y aquí sí que le podría notar un poquito algo de, como una nota, la nota absenta mezclada con la menta. No es tanta menta como en el papel. No pica al salir, aunque tiene pimienta en su salida no es, no pica, es una salida como muy, muy compacta. Y aunque le falta que abra, la verdad, sí se va empezando a notar esa parte de, esa parte que tiene de higo también. tiene una parte de fondo muy limpia. Debe ser por las flores blancas. Y está todo el rato acompañada por una parte de sal. La verdad que es un muy buen perfume. Durante todo el rato esa parte ozónica va a estar presente. Es una parte como ozónica, como que, que te mete en una burbuja. Es muy rica. Muy, muy rica. Y esta me gusta, me gusta bastante. Y es verdad que hace el juego de palabras entre sexy y sexy, de algo sexy. Y tiene un punto sexy, la verdad. Os digo, no se nota tanto la menta como en el papel. Si la vais a leer en plotter, notaréis muchísimo más la menta que realmente luego en mi piel, aunque luego cada tipo de piel es distinto. Pero así me gusta bastante. Tengo que probarlo más, este, pero está muy bien. Si tuviera que escoger entre este y el Black Sea, lo tendría difícil. Muy rico, muy rico, muy rico, muy, muy rico. Este ha sido Black Sea. El segundo, y seguimos con el mar o con los marinos, es Dream Sea. Dream Sea es un perfume que la primera vez que lo leí pensando que me iba a volver a encontrar con otro marino, la verdad que este pega un pequeño giro. Al igual que el otro, utilizaba la menta. En este utilizo una serie de notas verdes que se notan bastante. Luego es verdad que en el corazón tiene ylan ylan y también tiene rosa, que por lo menos he ido, lo que he probado en plotter, se notaba bastante la fragancia. Se notaba bastante. Y luego también tiene sal, al igual que el primero que hemos visto, también tiene una parte de sal. Voy a explayarlo aquí. Es un perfume un poquito más especiado en su salida. Incluso te diría que tiene como una parte achocolatada. Pero se notan bastante las especias en la salida. Es más ozónico, también tiene bastante ozónico, como el anterior. Una parte como muy acuosa. Me recuerda a este que probamos de Envitor, que era sal y chocolate, pero en este caso no tiene un chocolate tan prominente. Mucha nota verde. Va bajando la parte ozónica. Se va bajando y se va quedando una parte un poquito más intensa de las notas verdes. Hay algo que no me termina de convencer de este y a poco se va notando la rosada de vulgar. Tiene una parte también, que no os lo he dicho, de sal. Y a medida que va pasando el perfume, porque yo lo probé, a medida que va secando, se queda como muy, muy, muy avainillado. Es muy rico. No se ve que proyecte tanto como el primero. A priori no se ve que proyecte tanto. Me lo voy a dar en la mano. Como sabéis, luego cambio un montón de la mano al papel. Bueno, aquí se notan las especias a la salida un montón. Pelín picante. ¿Os acordáis que os dije que en el primero que no picaba en su salida? En este sí pica un poco. Tiene bastante más de especias. Y sí tiene esa nota verde que va empujando por debajo. Hasta el momento lo que se empieza a notar es especias. Una parte acuosa que se va medio apagando. La misma nota ozónica que tenía la anterior y que me he encontrado en muchos, es que es como una burbuja en la que te va metiendo. Y a partir de aquí ya se empieza a notar un poquito más la rosa. La rosa se empieza a notar, la rosa de Bulgaria. Muy rico. De algún modo es como un perfume marino, pero a la vez especiado. ¿Un marino especiado? No, había escuchado algún marino chocolatado con sal. Aquel que os digo de Envitor. Perdón, de Envitor. Este es más especiado. Se nota bastante la pimienta negra en la salida. Tiene una parte de pimienta rosa. Tiene unas notas verdes que van abriéndose ahora muy ricas. Pero sin duda a mí se me notan bastante las especias. Un perfume muy rico. A la par, yo diría que un poquito más elegante que el anterior, tal vez. Un poquito más nocturno incluso que el anterior por esas especias, yo creo. Está muy bien. Muy bien. La verdad que me gusta bastante. No le noto para nada el hilán-hilán que dice que tiene. Y sí, sí le noto un poquito esa vainilla de fondo. Me ha sorprendido bastante porque en este sí que la salida era un poquito más picante. Picaba un poquito la nariz, cosa que no le pasaba al anterior. Es más especiado. No os diría que es un perfume marino-marino. Por esas notas que dice que tiene acuosas o... No, no es un perfume marino. No es un perfume. Para mí no es un perfume marino. Para mí es un perfume más especiado, quizás. Muy rico, ¿eh? Hay que reconocerlo. Sí, ahora se empieza a notar la nota de sal. Y es muy rico, muy distinto. Si te gustan los perfumes especiados, salados o zónicos, este perfume te va a gustar bastante. Está muy bien trabajada las especias aquí. Y tiene esa parte de rosa de fondo que también como que se va abriendo camino entre esas especias. Está muy bien, ¿eh? Me gusta bastante. Lo veo más para noche, quizás, este perfume. Muy rico. Esto bien llevado es un gran perfume, la verdad. Bueno, y el tercer perfume que os traigo hoy se llama Adranieva Dress. Adranieva Dress es un perfume con una salida verde, muy verde, entre la que se va colando un poquito, una nota de melocotón y algo cítrico. El cítrico no se nota mucho, el melocotón se nota bastante. Si bien para mí esa nota que dice que es verde no es tan verde, yo creo que realmente es hoja de higuera, que es lo que declara que tiene en su corazón. Luego también tiene una parte como muy de flores blancas. Dice que tiene nardos y dice que tiene jazmín o jacinto, perdón. Una parte especiada que no se la noto para nada, así como en la anterior si se la notaba bastante, en esta no se la noto mucho. Y luego volveríamos a tener una parte, según dice, como de higo, que yo tampoco se la noto. Y sí que noto una parte cremosa porque dice que tiene unas notas lácticas que, bueno, no tanto, pero sí que la noto una parte cremosa. Lo primero que se va a notar en este perfume, nada más salir, es esa parte verde, que para mí es hoja de higuera, 100% no son notas verdes, sino es hoja de higuera. Luego, en termedia, se va a notar muchísimo, como que viene de abajo y se va abriendo una parte de melocotón, que se nota bastante. No le noto tanto la parte cítrica, por lo menos aquí, ahora os diré en piel si se nota. Y luego se va volviendo a apagar, es como un pico, se apaga y vuelve a aparecer esa nota de lo que para mí dice que son notas verdes, pero que para mí es una parte de hoja de higuera. Vamos a probarlo ahora en piel. ¡Ah, qué riquísimo! Aquí se nota mucho más el cítrico, aparece muchísimo más el melocotón, pero muchísimo, muchísimo más. No aparece tanto la nota de hojas verdes ni de hoja de higuera en la salida, aparece muchísimo más el melocotón, muchísimo más pesado. Volvemos a esa parte que teníamos antes, que era como ozónica, que era como que te van volviendo, y es mucho más dulce, pero muchísimo más dulce en piel que en plóter, muchísimo más. Aquí lo que más se está notando de largo, la parte del melocotón. Poco a poco va abriendo y se va notando la hoja de higuera aquí, en piel se está quitando totalmente la parte de hojas verdes de la salida o de hoja de higuera en la salida, y se va quedando como una parte de melocotón con hojas verdes. La salida es melocotón a mares, es muchísimo más frutal de lo que yo pensaba que lo era aquí. Se va a ir apagando y aquí ya se empieza a notar un poquito la hoja de higuera. Bueno, este es un clásico perfume de frutal con hoja de higuera, pero en este caso, en vez de utilizar, como utilizan algunos, el higo o el néctar de higo, en este caso lo cambia y utiliza la hoja de higuera y utiliza el melocotón. No está nada mal, me gusta bastante. Es demasiado dulce para mi gusto, es demasiado dulce para mi gusto, pero no está nada mal. Es que se le nota mucho el melocotón y eso quizás lo hace demasiado dulce. Fijaros que es de los pocos que no tiene vainilla. Y luego sí se le empieza a notar esa nota como láctica de fondo, que le da una parte como muy cremosa. Obviamente dice que tiene sándalo muy rico. Ha bajado esa nota de melocotón, empieza a salir la higuera y esta parte ya me gusta más. Ahora se empieza a quedar más verde, mucho más verde, y es como esa nota láctica también. La verdad que me gusta bastante. Sí, 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 sí. Muy rico. Como alternativa a Fico de Amalfi, por ejemplo, que utilizaría esas notas de higuera junto con higo. Este es muy buen perfume. Porque en Mediterráneo, muy rico, muy rico. Me gusta, me gusta. Este me ha gustado bastante. Lo veo muy de verano, primavera-verano. Me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante este Adanieva Dress. Es muy buen perfume. Muy, muy buen perfume. Esta ha sido Adanieva Dress. Bueno, y el cuarto que os traigo es Vampirum. Vampirum es un perfume en el que nos encontramos en su salida con vainilla. Con lo cual ya os digo que lo primero que te tienes que gustar la vainilla porque en su salida nos encontramos con vainilla, ron y abatonca. Lo voy a esprayar aquí. Vale, como os digo, la salida es... Lo primero que te encuentras es vainilla. Una vainilla que es la clásica vainilla bourbon con unas notas de ron y abatonca. Una parte dulce. Luego voy a ir abriendo a una parte como a la caramelada con un caramelo y un poquito de patchouli. Básicamente podría parecerse algún perfume... No sé si conocéis el Cocorico de Jean Paul Gaultier que está descatalogado. Iría en esa línea ese patchouli y esa parte de chocolate, achocolatada, iría por ahí. Aquí no es tanto cacao. No es tanto cacao. También hay otro de Garling que se parece mucho que tiene bastante cacao y bastante patchouli. Y quizás sería como una revisión más moderna de ese tipo de perfume. Lo que sí que se nota muchísimo y es que tiene seis veces la nota de vainilla de las cuales cinco son distintas. Con lo cual aquí en la salida tenemos vainilla de Tahiti, vainilla Bourbon, vainilla de Magascar y vainilla. Y luego nos encontramos con vainilla negra en las notas de fondo. O sea, va bastante cargadito de vainilla. De hecho, lo noto poco pesado para toda la vainilla que tiene. Con lo cual, si no te gusta la vainilla, o sea, déjalo a un lado. Tiene una nota caramelada. Esa nota de ron que os decía o alcohólica se va bajando un poquito. Y por último, dice que tiene una nota de Oud que yo no se la noto bastante, pero que sí que en el secado, por lo menos en plotar, se ve como que hay una nota animalica que empuja. No, la verdad que no está nada mal. Vamos a probarlo en piel, que como sabéis varía bastante. Los anteriores han variado bastante. El último me parecía bastante más verde en su salida y en piel fue muchísimo más dulce, gracias al melocotón, y tardó bastante en salir esa hoja de higuera que al final fue la que más me enamoró. No me está disgustando. Lo que pasa es que no soy muy fan de los gourmand. Vamos allá con esto. Vale. Se nota muchísimo, muchísimo la vainilla. Muchísimo la vainilla. Lo que pasa es que también se nota muchísimo el caramelo, se nota muchísimo esa parte de pachulia chocolatado. El ron se nota una barbaridad. Y básicamente lo que os digo, te tienen que gustar los perfumes gourmand y que te guste la vainilla. O sea, es que como no te gusta la vainilla, con esto olvídate. La salida es una vainilla alicorada y un poquito de abatonca, pero no esperéis que sea especialmente dulce, salvo por la vainilla. Y luego sí, se va entremetiendo una parte como de caramelo, de fondo, y ese pachuli que me recuerda bastante, como os digo, a los de Guerlain, a los de Guerlain, o me recuerda bastante incluso al de Bocórico. Pero hay muchísimos perfumes en esta línea. Sí, sí debo decir que le noto esa parte de oud ya en muñeca, o sea, en piel, se le nota bastante, no bastante, se le nota un poquito, como muy de fondo, como empujando. Fijaros una cosa, no es un perfume que me guste porque yo no soy gran fan de los gourmand, pero no es nada mal perfume. Para noche, lo veo muy bien para noche, muy rico, una evolución joven de esos perfumes que os decía, tipo Cocorico, tipo alguno de Garlem, una evolución de perfume, de este clásico perfume de vainilla, rona, batonca, que hay muchos de sí, y sí se nota una parte animánica. Es muy buen perfume, creerme, si te gusta este tipo de perfumes, te lo vas a pasar muy bien con él. Ahora, para mí es demasiado gourmand y para mí es demasiada vainilla, pero es muy rico, muy rico, y además creo que es de los perfumes que más duración va a tener por el tipo de notas que tiene, pero lo veo, lo veo bastante potente. No tanto en proyección, pero sí en duración. Muy rico, muy rico. Este ha sido Vampirum. Bueno, y estos han sido los cuatro perfumes de hoy. Por un lado, nos hemos encontrado con Sexy, con Dreamsy, luego nos hemos pegado un salto al de Adán y Eva Dress, y por último nos hemos ido a este Vampirum. Yo de aquí voy a rescatar a Adán y Eva Dress, aunque he tenido dudas de rescatar ese para la final, o el Dreamsy, que también me ha gustado bastante. Ya de últimas, como ya teníamos alguno del estilo de Marino en la final, y que además son como muy recurrentes en ese tipo de perfumes, he preferido coger el de Adán y Eva Dress, aunque debo decir que su salida no es la que más me agrade, me quedaría más con la salida de Dreamsy, lo que pasa que la evolución del perfume de Adán y Eva Dress es mejor, así que Adán y Eva Dress se va para la final. Y nada más, estos han sido los cuatro perfumes de hoy de Lorenzo Pazaglia, gracias a los que os habéis quedado hasta el final del vídeo, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, suscribiros al canal porque en breve se vienen nuevos vídeos y como siempre os digo, cuidaros mucho y nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias!